Hola, Dios les bendiga. Muchas veces nos acercamos a Dios con angustia, con ansiedad, con tristeza y miedo. Pensamos que no hay salida y que todo nuestro panorama es árido y gris. Ciertamente los problemas nos sobrepasan. Quizás en este momento estás pasando por esta situación. La Sagrada Escritura nos dice, en esto está la confianza que tenemos en Él, en que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en lo que le pedimos, sabemos que tenemos conseguido lo que hayamos pedido. Por eso tenemos para ti algunas recomendaciones. Uno, pide con fe. Quien se acerca a Dios debe creer en Él y creerle a Él. La fe es una respuesta de amor libre y voluntaria. Por eso, este es el momento de dejar las dudas, temores y confiar completamente en que Dios te escucha. Solo así podrás depositar toda tu confianza en Él, abandonándote en su palabra, sabiendo que para Él nada, absolutamente nada, es imposible. No lo olvides, la fe desata bendiciones. Dos, ora conforme a la voluntad de Dios. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios? La palabra lo dice, todo aquello que es bueno, agradable y perfecto. Es posible que al inicio tu oración sea movida por sentimientos y emociones, y esto es muy normal. Pero es necesario que tu manera de orar crezca y madure hasta llegar a sintonizar con el plan de Dios para tu vida. Pues es verdad que Dios responderá a la oración hecha con fe, pero no siempre de la manera en como lo esperamos. Aunque sí, como nos conviene. Por eso, no olvides pedir al Espíritu Santo que descienda sobre ti y te ayude a descubrir cuáles son los caminos del Señor. Tres, sé perseverante en tu oración. La perseverancia es la clave de todo en la vida. Nuestra fe abre la puerta, pero la constancia garantiza llegar a la meta. No siempre tendremos ganas de orar, ni nuestro espíritu y ánimo estarán dispuestos a hacerlo. Pero el secreto está en rezar, aun cuando no exista el deseo. La oración hecha en tiempo de aridez tiene mayor mérito delante de Dios, porque le demostramos al Señor que en las buenas y en las malas confiamos en Él. Recuerda, la oración confiada, constante y perseverante va purificando y enriqueciendo nuestra vida con la obra del Espíritu Santo, para que podamos crecer hasta llegar a ser otros Cristos para el mundo. Recuerda, Cristo te llama, atrévete a seguirlo, ponte en camino sin miedo a servir.